Bueno, este fin de semana se está haciendo en la pista del Centro de Desarrollo Deportivo del NEA un campeonato nacional denominado Rumbo 2018. Estaría para aquellos chicos nacidos en el año 2001 y 2002, en el cual, con la proyección al 2018, pueden ser los aspirantes o los futuros integrantes de la selección argentina en lo que serían los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a realizar en Buenos Aires. El ENAR, junto a las distintas confederaciones nacionales, está llevando adelante estos programas donde lo que busca es detectar los mejores chicos, los talentosos, nacidos 2001 y 2002, para proyectarlos a lo que va a ser el 2018. Es un torneo nacional, se va a competir por provincias, Entre Ríos tiene un equipo de 45 atletas, de los cuales 7 son de Concordia, Nicolás Viera, Luciana Quiroz, Cintia Soberal, Mayra... Mayra, no me acuerdo la apecidora. Son varios de los chicos, entre otros, ¿no?, que van a participar de este torneo y, bueno, Concordia también tiene aporta al equipo entrerriano y posibles aspirantes a las competencias. El torneo completo con carreras de velocidad, de vallas, los cuatro lanzamientos del disco, la jabalina, martillo y disco, y los cuatro saltos. Verga Rocha, también va a haber salto en alto, salto triple y salto en largo, además de las pruebas de fondo y de carreras de postas. Es el sábado y domingo, con entrada libre y gratuita, invitamos a quien quiera presenciar atletismo, y muy bueno, por cierto, hay buen nivel, los horarios de 9 a 12, de 15 a 18 horas, durante el sábado y el domingo.